¿Cómo capturar un mensaje de error? Así que he pensado que en vez de poner imágenes estáticas voy a hacer un pequeño video tutorial que muestre básicamente como capturar esos mensajes de error y lo vamos a hacer de dos formas, una mediante capturar el texto y copiarlo en un blog de notas y la otra opción será capturar lo que sería la imagen o recuadro y pegarlo a un editor de imagen. Vamos a ello. El primer paso será, por ejemplo, usar un programa que nos dé error. Yo en este caso voy a utilizar este que como podéis comprobar me da un mensaje de error para una librería. Bueno, ahora imaginaos que yo quiero pedir ayuda a alguien o quiero copiar el contenido y aquí no puedo, ¿verdad? Para hacer una búsqueda en nuestro buscador preferido en internet. Bien, pues vamos a hacer dos cosas. La primera, como he mencionado, es copiar el texto que hay aquí, dentro de esta caja, tal cual. Y para ello lo que vamos a hacer es coger la tecla control, la mantengo pulsada y aprieto la tecla insert, de insertar. Vale, ya está hecho. Ahora mismo no vemos absolutamente nada, pero me voy a un espacio vacío de mi escritorio, le doy a nuevo y aquí a un documento de texto. De momento lo dejo vacío porque es para la prueba. Y aquí si le doy al botón derecho ya me sale la opción de pegar. Pues aquí os fijáis, el nombre del programa y el error. Y luego incluso nos sale aceptar que es el texto que tenemos en este recuadro. Básicamente aquí lo que nos interesaría, por ejemplo, es copiar la librería que me hace falta, o el complemento, o el componente, y ya podría copiarlo y buscarlo en internet. ¿De acuerdo? Bien, esta sería la primera forma. La segunda, imaginaos que por alguna razón os interesa copiar el recuadro, la imagen en sí. Bien, pues para hacerlo vamos a usar la combinación de teclas, Alt, la mantengo pulsada, y ahora le doy a la tecla, en este caso de mi teclado, se llama InPantalla, ImprimirPantalla. Vale, ya le he dado. Tampoco ocurre nada en este caso, pero voy a abrir mi editor de imágenes, que podría ser perfectamente el Pine, o cualquier Photoshop que vosotros utilicéis. Jim, le doy aquí, documento nuevo, acepto, y ahora, ahora que ya tengo un documento nuevo, fijaos, pegar, y aquí me sale. Ya tenemos nuestra imagen también, que después solo podemos exportarla, guardarla como nosotros necesitemos, para hacer el uso pertinente de la misma. Pues nada, básicamente esto era todo. Espero que, como siempre, os vaya bonito. Saludos. Gracias. 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 Gracias.